bueno amigos que tal bienvenidos miren de que venimos llegando aca a este lugar y encontramos esta enorme serpiente miren hay que tener cuidado con esa mierda mira que clase de culebra es vos esa negrona mira que está sacando la lengua aquí en el telebueno se mira bien bien ven ven llegando venimos ahorita mira mira es culebra señor hay que tener cuidado porque hay es negra es una negra pero con la trompa amarilla no es masacuata 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 es un cantil no es cantil no es masacuata 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 llegando nosotros yendo el riz que ve es que es el gran soto mira Woking Kong mira mira no es broma ahi va eh osea que salta osea que salta ella salta pero esta brava esta bien esta brava ya se metio al agua se metio al agua se metio al agua yyyyyy en el agua son mas rapida va que gordos ahí vas de detengan 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 2, 3 piedras Ahí viene, ahí brinco brinco Se fue para adentro Se fue para adentro Allá va, ve Allá abajo del palo esta vez ¿Pero tú estás viendo el palo? Si, ahí está vi Debajo del palo va, para arriba Para arriba del palo? No hombre, para arriba del monte ¿Pero dónde está? Del otro lado del monte No hombre, se metió para el monte pues Yo lo vi Es una barba maría Pues es que se llama barba maría Porque toda la boca tiene amarillo Miren, miren Allá está la cola Allá está, ve Allá está, miren Ahí está No, más para adelante está Ya se metió por allá No, más para adelante Ahí está, ve Para adelante No, ya no está ahí Bien, ahí está la cola Ahí no es Arriba Bien, arriba está No, ya no es No, sus hijos Ahí le pegaste en la cabeza Le pegaste para mí Yo ni me había bajado en la moto Está ¿Dónde está? Ahí ve ¿Dónde está ese palo? Mire Yo se fue ya Cuenta ya, Machelle Yo ni había bajado en la moto Usted Muchas lo hubieran matado lo hubiera matado mucha su leje tiene cuidado mucho nosotros aquí para ver cómo chingados caen aquí veníamos que el río está bien chulo sin calidad está pero yo vi que ya marcela yo voy a llamar se la gritó y yo qué pasó aquí venía caminando aquí ves a arrastrándose la colita yo vi que estaba bien llamarse la grito va que sí ahí estaba así aquí está ya la cabeza ya no hombre se hacía estaba ya ve en la cabeza es así por eso miraban yo pensaba que una culera que pensé yo que era un tapacul ella tiene amarillito como por aquí por las bocas y amarillito por aquí por el estómago la manera negra manchaba tienen un marido por esa barba maría y que se hizo un chato pero eso bien es negra negra si bien negra sin mirar a la bestia que miedo yo digo que así un palo que está así ve como de ese color ve y está tirado no se ve no se ve más bien uno lo agarra como leño y bien que lo es que saliendo del río venía no piense de que pues bueno nosotros está en una montaña pues es su hábito natural de nosotros venimos aquí pues la miramos obviamente lo que hacemos nosotros ser humano matarla hay de mi parte que es un malo pero cada quien tiene su forma de pensar porque está en su casa y la verdad que si uno está en su casa si uno te llega a tu casa con y se baja en la muerte y corre y yo sólo vi algo negro pero dije que era tal vez uno de esos que dijo los boris pero no pensé que una de esas etapas lo que pasa es que yo solo le miré un pedazo ya de cola cuando lo vine a ver bien bien mire que estuvo y como estaba aquí se miró si ahora estaba en otro lugar no lo miramos así como encima de un palo yo pensé que había visto otra cosa pero como ya bien bien se miraba pues miren el río pues va bien clarito yo digo que tal vez salió del río no sabe pero hasta parece que estaba tomando el sol yo pensé que si iba a venir para acá si se viene así si se brinca nos vamos huyendo yo iba a cortar un palo un palo largo pero le dije mala onda y tal vez esa me va trabando bien si dice que un palo verde cuando un palo verde le pegás el veneno jala eso bueno porque no sale y se lo traba uno si que tan cierto que dice que cuando lo matas así lo estás matando así como un palo que es verde jala lo que es el veneno y te matas la mayoría de veces se mata con palo verde no sé yo viste cuando matas pues lo que tengan así he escuchado yo que dicen de que el palo se quiebra así dicen de que el palo seco es malísimo matar a la culebra el palo seco el palo verde creo porque pasa el veneno es pero no sé que tan cierto será pero que miedo ya pasa en el río en el río está hay otra ahí pero hay que tener ojos buenos muchachos porque te imaginas hay uno caminando nomás ahí la va agarrando se entraba bien a uno sin paz ay no muchachos que escalofría es que acá cuentan de que si hay buenas culebretas y yo iba ah si acá hay buenas culebretas chulas lo que pasa es que a veces va que esas crecen más si yo les voy a decir una cosa las culebras salen porque andan buscando algo como tú sientes y eso se miraba bien grande y algo al lado puede ser que si anda buscando y es que yo no iba por aquí yo iba chingando que con mi moto y yo me iba a poner más maya vez solo por coña a Marcela yo digo que si don Boris se pone ahí miren ve bien que la si hubiera venido duro era serio ya te hubiera no hubiera picado a ver como es que yo lo vi sentada en la moto todavía y a usted ya le da a mí a las culebras va a mí sí imagínese uno acá corre mucho peligro imagínese ya que le salga una culebra en su casa de uno ay no donde bueno habitamos todos ahí ahhh corre más peligro una de niños si los niños me pasó la otra vez a mi padre si con mi vela hubiera hecho una culebra mira ese año ay no padre santo ya nadie la cuenta yo me libre ay no hombre como aquí ha pasado gente fíjate vos mira ahora como hace dos horas mi piel mi piel la carla mi piel descalza mi lista para comer lo que me da más acababa la carla y esa fue los kites para correr yo iba a correr porque es que de lo que yo sé que mi papá me ha dicho que esas saltan saltan dije vamos a quitarme de los kites para correr ah como así ajá porque eso me ha contado y otra que eso es muy muy peligrosas ajá no se asustó una serpiente ay si ya me dio mía también me dio mía también ahí